Se complica la situación de corto plazo para el IBEX 35, que en estos momentos está luchando por no perder los 11.000 puntos. Las interminables negociaciones entre Grecia y sus acreedores están cansando a los operadores, ya que por el momento no se vislumbra una solución de corto plazo. Y ahora la nueva fecha límite para llegar a un acuerdo parece ser el próximo 30 de junio. Por lo tanto, esperen más volatilidad y tensión en el corto plazo para las bolsas europeas. El IBEX 35 cuenta con un soporte muy importante que no debería perder en niveles de 10.930 puntos, que es por donde pasa la media de 200 sesiones y además coincide con los mínimos de mayo. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas y si finalmente Grecia puede llegar a un acuerdo con sus acreedores. Gracias por ver el video.